¿Qué os dije que era algo así casual? Claro, casual. Hijo, ¿nos vas a decir por fin cuál es la sorpresa? Nunca había estado en un barrio, ¿es dan al sur? De hecho, viene, tráeme chalequito. Mamá, ya verás cómo te va a encantar. Y su familia también son todos geniales. Es un placer haber conocido por fin a los padres de Parro. Yo no sé cómo hemos tardado tanto en juntar a la familia con la jana que tenía yo de hablar con mi suegri. ¡Que nos vamos a casar! ¡Que se casan! ¿Pero qué le pasa a nuestro hijo? ¿Cómo va a querer casarse con esa madre tan cutra? Te digo yo a ti que tal no limpia un váter en su vida. Y un temor normalito. Sara quiere enseñarme la iglesia para celebrar la boda. ¿En sobre? No. No puedo negar que son un poquito rústicos. Que si no tienes fechas para este año, padre, no pasa nada. Esta habrá que pagar, ¿no? Tráeme otra. Si lo piensas, esta boda es lo mejor que nos podía pasar. Ahora nos toca a nosotras a relajarnos, a salir, a disfrutar. ¡Mujer, tenés que ser! ¡Avance! ¡A disfrutar! ¡Démonos la paz! Si esta familia refuese una cabaña, sé que sobrevivirá a las peores tormentas. ¡Sale! ¡Sale! ¿Qué dices? Es hora de su paso. Y es que el amor es un misterio. ¡A la madre sanita! ¡No! 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 ¡No!